el reto de los 30 días del chef cada día tendré que cocinar una receta diferente que me irán saliendo en esta cajita de manera aleatoria durante 30 días para conseguir completar el reto muy buenas guerreros muy buenas princesas hoy comienza el primer día de reto 30 días chef es una cajita que se vende en el natura aunque a mí me la regalaron mis amigos sandra y javi guerrero te retamos sí sí que ya voy ya voy al reto total que voy a tener que cocinar durante 30 días lo que salga de ella vamos a ver qué nos depara el primer día y el primer día hombre gazpacho andaluz bueno esta tengo que tenerla un poco fácil viniendo de donde vengo así que venga vamos a por los ingredientes ingredientes un kilo de tomates maduros un pimiento media cebolla medio pepino un diente de ajo aceite de oliva vinagre y sal pero de todo cogemos un kilo de tomates de calidad los lavamos bien quitamos el rabito los cortamos a trozos y los metemos en un bol una vez que tengamos todos los tomates pelamos un ajo le quitamos el germen de dentro y lo metemos junto a los tomates ahora toca el turno al pimiento cogemos un pimiento de tamaño medio ni muy grande ni muy pequeño lo lavamos bien lo cortamos a trozos y para el bol a continuación la cebolla cogemos una cebolla tierna la cortamos la limpiamos bien y con la mitad tenemos suficiente media cebolla tierna a trozos el pepino cogemos un pepino yo le quito la piel porque en este caso este pepino tiene la piel un poco basta si no la podéis dejar lo laváis bien y ya está y así cogemos medio pepino con o sin piel y para adentro también todo para el bol ahora añadimos la sal al gusto y ahora el aceite aceite de oliva virgen extra unos 60 mililitros lo que vienen siendo unas 5 cucharadas ahí está y ahora el vinagre el vinagre un poquito menos echaremos tres cucharadas que viene a ser el equivalente a unos 25 30 mililitros pero vamos que es un tema de gustos al que le guste un poquito más fuerte que el hecho un poquito más venga y ahora la turmix a meterle caña a todo esto si los tomates y todos los ingredientes los tenéis en la nevera conseguiréis que el gazpacho ya tenga una temperatura fresquita aún así lo ideal una vez terminado es meterlo en la nevera y no servirlo hasta que esté bien fresquito una vez triturado todo lo pasaremos por un chino para que quede fino y ya lo tendremos gazpacho andaluz